Labores de inteligencia máxima deberán aplicar las autoridades policiales de cara a las nuevas estrategias que deben quienes se encuentran recluidos en los centros penitenciarios por el bloqueo a la señal celular. A criterio de un especialista en temas de seguridad, se da un gran paso con el bloqueo. Ahí hay dos salidas que van a utilizar ellos. Una es la comunicación está por los teléfonos fijos que van a tener que ubicarles teléfonos fijos. Bueno, ya hay algunos. Y luego va a estar la profesionalización, por decirlo de alguna manera, de las personas que llegan a visitarlo. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Profesionales, amigos, familiares van a ser una fuente muy valiosa para los privados de libertad, para tener conexión con el exterior y seguir funcionando ellos. Más si hay cabecillas ahí adentro, es seguir funcionando con su organización en el exterior. Además, se deben unificar las armas que se tienen para luchar en la guerra a este flagelo. Las organizaciones son más fuertes, tienen más recursos económicos, tienen mucho más alcance de ciertas tecnologías que los mismos cuerpos policiales. Tenemos que combatir el crimen de una forma integral, no de una forma unilateral, aliados de diferentes aristas profesionales, donde el crimen se combata en todo ese abanico de posibilidades. Las operadoras de telecomunicaciones tendrán nueve meses para adaptar las soluciones tecnológicas desde la entrada en vigencia de la normativa. Dentro de las cárceles.